Medianoche del sábado 26 de septiembre de 1971, se da inicio al downhill Trans-Chaco Rally desde una rampa ubicada frente a la plaza uruguaya en pleno centro de la ciudad de Asunción del Paraguay. El Trans-Chaco Rally es la prueba automovilística más tradicional de nuestro medio, con 46 ediciones ya disputadas en sus ya casi 50 años de historia. Esta prueba ha dejado una huella imborrable en el deporte nacional, con momentos que perduran hasta nuestros días. Varias de estas historias serán contadas en el documental Chaco, la carrera más difícil del mundo, producción exclusiva de GEM. La primera parte del documental nos contará aspectos inéditos del nacimiento y evolución de la prueba madre, que data del año 1971. Recordemos que en aquellos primeros años el desarrollo del automovilismo deportivo en Paraguay era bastante primitivo, por lo que una prueba de este calibre era toda una novedad en aquellos años. El norteamericano Philip Bell fue el ideólogo de esta carrera, inspirado en el Rally Safari de Kenia. Pocos en aquel momento se imaginaban que eran testigos del nacimiento de una carrera que, 49 años después, tendría la rasta y la historia que posee hasta la fecha. Héctor Omar Rizzo, Gerardo Planás, Alfredo Jaegli son solo algunos hombres que nos contarán sus historias en este documental que lo podrás vivir los domingos desde las 21 horas aquí en las pantallas de GEM.